Continúa la brutal represión por parte del gobierno de Dina Buluarte, la mandataria de Perú, que llegó al poder impulsada por el rostro más criminal del neoliberalismo. Y es que comunidades originarias de Perú, de la periferia, se han alzado precisamente y han tomado Lima, criticando, cuestionando cómo nuevamente el imperialismo trata de imponer sus reglas en Perú. Y es que los poderes reales de la economía mundial no quieren compartir ni medio centavo con los pobres de la tierra. Le exigen a los Estados Unidos mantener su rol de gendarme mundial y dentro de ese papel le reclaman el haber perdido el control absoluto de América Latina, en donde han surgido y continúan surgiendo gobiernos progresistas y opciones revolucionarias antineoliberales. No es gratuito entonces que el gobierno democrático del MAS en Bolivia se encuentre bajo una presión de la ultraderecha, donde sectores de la población de Santa Cruz están en las calles, luchando, dicen, contra el gobierno. Tampoco es casual el intento golpista contra la democracia y contra Lula en Brasil, donde, como todos vimos, se tomaron el Palacio de Gobierno, el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia, y todo viene una réplica de lo ocurrido dos años atrás en Washington. Ustedes recuerdan, alentado allá por Donald Trump y en Brasil por Jair Bolsonaro, bien escondido en Miami. En Bolivia y Brasil, el modelo fascista de uso de población organizada contra los gobiernos progresistas demuestra un aprendizaje acelerado de los think tanks y de la CIA. Los mecanismos para destruir las opciones democráticas ya no se limitan a la prensa hegemónica con las noticias inventadas, las fake news, el poder judicial, la UFER y la destructuración del Estado, sino que le añaden las movilizaciones masivas de sectores populares, religiosos, contra los gobiernos de avanzada, como ocurrió en Argentina o Cuba, o bien Nicaragua y Venezuela. Similar violencia están preparando contra Petro y Francia Márquez en Colombia, donde el equipo de seguridad de la vicepresidenta detectó explosivos en la ruta de su desplazamiento. Trucos mayores o menores se implementan en Ecuador. El coraje demostrado por los movimientos populares en Perú tiene similitud con el movimiento indígena en Ecuador y en Brasil. El camino de confrontación brutal por el que han optado estas oligarquías, sin querer ceder ni ese medio céntimo, ya ha entrado y se ha encontrado con un límite. ¿Hasta dónde llegarán? Esa es la gran pregunta. Los neoconservadores, quienes están dispuestos a todo con tal de mantener la hegemonía y el poder, a costa incluso de la vida de lo que ellos consideran desechable.